Hallaremos el volumen de este prisma pentagonal. Acá tenemos la fórmula. Área de la base, que por dato es 10, por h, que es la altura, que en el ejercicio vale 6. Listo, ahora está en metros, ¿verdad? Si el área está en metros, acá, acá faltó poner el m de metros, ya está. Pones acá m, acá el m de su exponente es 1, más 2, 3. Siempre los volúmenes están así, con unidades cúbicas. 10 por 6, 60. Y respuesta, 60 metros cúbicos.